Seguimos en el Congreso de la República porque ya se materializó el fondo No es Hora de Callar. Esta es una buena noticia para las mujeres periodistas que han sido víctimas y además también para prever cualquier tipo de violencia. Ginés, bienvenida a su casa. Gracias por todo esto. Y pues bueno, contémosle a los televidentes de qué trata No es Hora de Callar. Bueno, como ustedes saben, No es Hora de Callar. Primero, es la campaña de responsabilidad social de la Casa Editorial del Tiempo. Segundo, fue una acción que yo inicié hace 15 años. Hoy, hace 15 años, cuando decidí hablar públicamente de lo que me ocurrió, del secuestro, la tortura y la violencia sexual. Y No es Hora de Callar empezó un camino para poder reivindicar los derechos de las mujeres colombianas. Y hoy tenemos este logro histórico que es un fondo de prevención y ayuda para todas las mujeres que comunican en Colombia. Así que creo que esta es la respuesta a una lucha que ha sido tan sacrificada, pero es para ustedes, mujeres que comunican. Ginés, ¿qué pueden hacer las periodistas que aún ahora están siendo pues amedrentadas, amenazadas? ¿Cómo contactarse con este fondo? Bueno, el fondo, hoy se entregó oficialmente la ley que crea el fondo. Ahora viene una etapa de reglamentación de la ley. Eso significa, es cómo va a funcionar el fondo. Por ahora va a estar bajo la sombrilla del Ministerio de la Igualdad. Pero esperamos que en el 2025 ya podamos poner a andar los proyectos y las líneas de investigación en las cuales esperamos que participen todas las mujeres que comunican a nivel nacional. Así que lo que viene es trabajo y un reto muy grande para seguir reivindicando los derechos de las mujeres periodistas y comunicadoras. Muchas gracias. Usted es un ejemplo a seguir, no solo para las periodistas, sino también para todas las mujeres en Colombia. Mil gracias. Nosotros continuamos en City Noticias del mediodía con más información. Lina, continúe usted en estudio. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.